La pandemia aceleró la consolidación de la tecnología como herramienta para garantizar educación inclusiva y de calidad para los niños y jóvenes del mundo. La revolución digital se hace cada vez más importante en el desarrollo de competencias para la empleabilidad. E-Libro es la plataforma digital con más de 20 años de experiencia en el mercado y con clientes en 39 países, que reúne a las más importantes editoriales en español del mundo en educación media, superior y de cuarto nivel, y que permite a los estudiantes acceder de forma sencilla, amigable e ilimitada a los contenidos educativos. Es una herramienta exitosa con más de 1,000 editoriales aliadas, más de 190,000 títulos listos para leer y está disponible las 24 horas del día, todos los días del año. En la actualidad es utilizada por distintos entes gubernamentales en Iberoamérica, más de 1,200 instituciones educativas y más de 2,500 bibliotecas públicas y privadas. ¿Qué puedes hacer en E-Libro? Descargar los libros de manera gratuita. Buscar los títulos fácilmente con su buscador inteligente al estilo Google. Leer online y de forma ilimitada los libros que desee. Resaltar, traducir, investigar, hacer notas, compartir, imprimir y utilizar el contenido a su gusto. Guardar los libros favoritos en tu estante virtual. Y más funcionalidades inteligentes. Todo esto desde la comodidad de un computador, laptop o teléfono inteligente. E-Libro le permite a los maestros estar mucho más cerca de sus alumnos en cualquier momento. Tener una comunicación y desarrollo más integral en la enseñanza a sus estudiantes, permitiendo compartir información relevante cualquier día, a la hora que desee, desde el lugar donde se encuentre. Impartir conocimiento con mucha más naturalidad y rapidez, ya que todos cuentan con la información necesaria a tiempo y en sus manos. E-Libro es la mejor solución para garantizar una educación inclusiva y de calidad. Para garantizar que todos, sin discriminación, tengan acceso al mejor contenido educativo y de manera ilimitada. Acerca a los estudiantes más desfavorecidos al mundo digital, brindándoles más oportunidades. Es fácil de usar y de rápida escalabilidad. Por eso, es ideal para políticas públicas que busquen mejorar los índices de calidad educativa en la población en el menor tiempo posible y de la manera más eficiente. E-Libro. Un sinfín de conocimientos a un solo clic.